Dembo nos dice nacionalidad recurso de reposición de seis meses entiendo nacionalidad recurso de reposición seis meses cuando nosotros interponemos un recurso de reposición contra una denegación de nacionalidad en términos digamos generales este recurso para ser resuelto suele ser muy demorado puede demorar hasta más de un año hemos tenido casos que nos han llegado cliente de que han interpuesto recursos de reposición contra una denegación de la nacionalidad y han tardado hasta más de dos años incluso tres y cuatro evidentemente esos casos suelen ser temas complicados porque el ministerio no quiere volver a denegarle la nacionalidad y como que lo deja ahí en stand by le deja ahí que no le da ni la nacionalidad pero tampoco se la deniega suelen ser casos cuando hay temas de de antecedentes de informes del cni etcétera entonces a realizar un recurso de reposición puede conllevar de que tardemos mucho en tener una resolución y nosotros en la práctica recomendamos evidentemente previa valoración realizar el contencioso pero bueno también hemos tenido casos que nosotros mismos hemos realizado el recurso de reposición y que han resuelto en menos de seis meses desde luego que todos los casos no son iguales ah